¡Hola amiguitos! ¡Buenos días! Hoy vamos a hacer un video de Steven ¡Dale like a este video! Ahora mismo Pues si no lo sabía, puedo empezar, eh El juego es de matar los zombies ¡Suscríbete! ¡aaaaaa! ¡hcá! 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 ¡Ya! ¡hcá! ¡ah! ¡hcá! ¡ahhh! ¡oh! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.